Son mensajes directos a Rivera sobre la concepción de sus políticas y su discurso. Y le dicen, sus políticas son totalmente racionarias y no pensáis en las consecuencias y odios que creáis desde las partes más rancias de España. No merece la pena comentarlo. ¿Por qué? Porque es alguien o bien desinformado o un bot. Efectivamente, esto nos boté yo y vamos a enseñarles vuestros tuits, tal y como prometí, a los distintos políticos de los partidos que componen el Congreso. ¿Por qué los partidos supuestamente de izquierdas no están mostrando preocupación aparente ante el crecimiento de la extrema derecha en nuestro país y no están advirtiendo a los ciudadanos del peligro que supone para la convivencia? Desde el Partido Socialista se está advirtiendo constantemente. En cualquier caso, creo, no depende de la concienciación de los líderes o de los partidos de izquierdas, sino del extremismo, la radicalidad en la que están subidos los partidos de derechas, que en mi opinión está alentando este tipo de actitudes. ¿Cómo es posible que en el año 2018 permitamos que se exalte el fascismo y la figura del dictador por la calle? Pues es una puta vergüenza. Absolutamente de acuerdo. Bueno, hay países que prohíben apología de regímenes anteriores, aquí pues hay más libertad. Yo creo que un país normal no se puede permitir que haya un mausoleo de Estado o un dictador. Y de hecho aquí vendrá Vox. Habrá dos o tres frikis de Vox por aquí. Fachas, vamos, de Vox. Esto es como si en Italia se hicieran homenajes a Mussolini pagados con dinero público, o en Alemania hubiera un mausoleo de homenaje a Hitler. En algunos países determinados partidos están prohibidos, en este no. Hablo de democracia, es Alemania, están prohibidos partidos que vayan contra la Constitución, aquí no. Bueno, es diferentes maneras de verlo. La derecha aquí no ha entendido que para ser demócrata hay que ser antifascista. ¿No cree que el fascismo en Europa y en concreto en España se está deportando? ¿Acaso un buen demócrata y político en el que se aprecie no ha de ser antifascista? Evidentemente. ¿Un demócrata que es antifascista? Sí. Hola Rafael, disculpa. Un, bueno. Casado, me da miedo que pueda salir votado y por tanto presidente, ya que según lo veo va a hacer mucho daño a los españoles pobres o que no son del tipo de su partido político. Sí, hay muchas percepciones que evidentemente las percepciones son como las narices, todo el mundo tiene una, ¿no? Pero la verdad es que cuando nosotros gobernamos a la gente le va mejor, siempre dejamos a España mejor de lo que nos la encontramos. Absolutamente de acuerdo, yo creo que hay tres personas muy peligrosas en este país que seguramente pactarán, se pondrán de acuerdo, no sé si gobernarán, pero pactarán, que son Casado Rivera y Abascal. Tremendamente peligrosos, el Frente Nacional y harán sufrir muchísimo la gente. No es nada personal, no van a hacer daño, sino simplemente escuchar cierta opinión y reaccionar a la misma y dar su opinión. Respecto a las cosas que se hablan sobre P, Ciudadanos, PSOE y Podemos. Perdón, el primero en ti, ¿tuits sobre...? Sí, sobre los partidos políticos. ¿No cree que se deberían tomar medidas contra las casas de apuestas? Bueno, la verdad es que en este tema me pillas completamente, no sé si se están tomando medidas o no. ¿Tuits de Ciudadanos que hablan sobre el partido? Entonces, enseñártelo y son un minuto. Muchas gracias. ¿Sí? Vale, gracias. ¿Qué le parece que Rivera bloquea a usuarios en Twitter? Me parece muy bien, yo tengo unos 13.000 bloqueados. Joder, ¿por qué? Pues porque no acepto los insultos. A Casado le diría que se venga a Santa Coloma de Gramenet, una ciudad nacida de la inmigración, primero de Andalucía y ahora del resto del mundo, para que vea que esos inmigrantes a los que niegan asilo podrían ser nuestros vecinos africanos, amigos sudamericanos o novios magrebíes. La inmigración siempre se ha hecho de manera ordenada, los españoles cuando íbamos a otros países, desde Alemania, Suiza, etc., siempre íbamos con un contrato y los españoles que nos movemos por el territorio nacional no somos inmigrantes. ¿Tenéis mayoría en el Congreso? ¿Para cuándo una propuesta de referéndum monarquía república? Bueno, no tenemos mayoría, tenemos 67 diputados. Creo que lo estamos dejando bastante claro en el Congreso, cuál es la ausencia de rendición de cuentas del monarca, que nosotras no vemos que esto sea un sistema igualitario. Bueno, yo creo que la posición del partido es clarísima y además, sin escondernos, nosotros somos republicanos, tenemos un corazón, un sentimiento, una forma de pensar republicana. Si lográramos convencer al PSOE de esto, con los partidos catalanes y los partidos vascos lo podríamos sacar. Pero a día de hoy aceptamos no solo la Constitución, sino la monarquía parlamentaria que tenemos, sobre todo por cuestiones, yo creo, históricas y de estabilidad política. Bueno, entendemos que no está a la altura del momento histórico que vivimos, un momento en el que el feminismo se convierte en algo central y esta institución no puede ser más machista y más patriarcal por definición. A mí me parece que lo tenemos que intentar, pero para eso hay que votarnos. Cuando el cambio climático sea irreversible y aún más evidente vais a seguir sin hacerle caso, porque la unidad de España importa poco si nos traga el océano. Bueno, yo creo que no hay que mezclar churras con meninas, la unidad de España nos permite igualarnos a todos y pelear juntos contra este tipo de cosas. Y sí que es cierto que nos tenemos que poner las pilas para hacer un serio caso a este tipo de problemas. A mí, como todo el mundo puede llegar a entender, la unidad de España me atrae bastante al pairo. Lo importante es verlo como una oportunidad y lo importante es hacer políticas serias, que no pongan en riesgo puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero tienes razón, todo eso no tendrá ningún sentido si la tierra está en peligro, así que es importante que nos pongamos todos a trabajar en ello. Sinceramente, me ha decepcionado el rumbo que han tomado Podemos e Izquierda Unida. Habéis pasado de un discurso para la gente a un discurso para la minoría. Habéis pasado de enfocaros en la clase obrera y sus problemas diarios a resolver problemas inexistentes. Siempre recibiendo la crítica con deportividad y está bien que se nos tire de las orejas, pero creo que no lleva razón. Yo creo que subir el salario mínimo a 900 euros tiene que ver con la clase obrera. Creo que volver a recuperar las ayudas a los parados mayores de 52 tiene que ver con la clase trabajadora. Y además en política, lo radical que eres, yo creo que no se mide por la camiseta que llevas. Tiene que ver con lo que consigues para la clase trabajadora y además se lo han ganado ellos. Creo que en política eres lo que consigues, no lo que pone tu camiseta. Todos los partidos, dais lástima a todos, cada uno de vuestros planes electorales, donde solo se promete para que una vez llegáis al poder podáis pillar cachos sin cumplir lo que vais predicando. Yo temo no estar de acuerdo con ese tipo de tuits o con ese tipo de afirmaciones. Yo creo que es perverso. Yo creo que meter a todos en el mismo saco es un planteamiento súper reaccionario. Más que nada porque meter en el mismo saco a Julián Guita, a Rafa Hernando, o en su momento a La Bordeta. Los programas electorales muchas veces se cumplen, se hacen cosas, en algunas otras no. A los corruptos ladrones del Partido Popular, a los diputados en definitiva de Ciudadanos con su ideario muy reaccionario. O a según qué tramposos del PSOE, pero me parece muy perverso. Yo creo que hay políticos y políticos. Porque al final es como, bueno, no hagas políticas y todos son iguales. Eso es lo que está deseando el IBEX 35, eso es lo que están deseando los poderosos. Yo le invito a que haga lo que hice yo. Yo pasé de esa desesperanza a ponerme las pilas y a meterme aquí dentro para pelear y para que las cosas cambien. Podremos hacer las cosas mal y está bien que se nos critique. Es cierto que los debates que están ocupando muchas veces la agenda mediática no tienen que ver con las cosas de comer, pero eso no quita que el trabajo se esté haciendo. Aquí se han hecho muy mal, muchísimas cosas y se siguen haciendo muchas mal, pero también hay mucha gente que está currando, que se lo toma muy en serio y que pensamos que desde dentro sí que se pueden cambiar y sí que se pueden ir mejorando las cosas. No esperemos solamente que nos lo den los medios de comunicación si a veces no lo hacen y acudamos a la web del Congreso, acudamos al BOE. La demostración es que nosotros dejamos España mejor que hace siete años. No me gusta lo que ha acabado siendo tu partido. Mucho posmo y nada de marxismo. No paráis de hacer el rículo, ya sea en redes o en general. Muy intencionado y merecido leñazo os vais a llevar a esta elección. Bueno, lo de Viva la República, acaba. Lo de Viva la República lo comparto. Viva la República y yo el ridículo he hecho algunas veces. Una vez salí en pijama abrazado un tronco haciendo un homenaje a Twin Peaks, pero de marxismo una pizquita sé y Marx era antitodo un antidogmático. Los que pretenden convertir a Marx en un santo y lo convierten en una estatua o lo convierten en una camiseta es porque a veces no hacen el esfuerzo de leerle y de estudiarle. Y ahora este tuit de Rivera que se hizo tan famoso porque realmente hay un cierto error interpretacional de los símbolos. ¿Por qué? Porque dice, los fascistas han pintado nuestra sede de Moncada con sus logos. Todos me apoyen compañeros, no nos callarán, no nos tenemos miedo. Sí, ¿dónde ves el...? Fuera y tachando una esvástica. Los fascistas han pintado nuestra sede con su logo. Pero una esvástica tachada. Una esvástica tachada, me parece que el problema es que no estáis entendiendo que se refiere a que Albert considera que los que han pintado esto son los fascistas y por eso dice con su logo. Cuando alguien va a pintarle la sede a otro partido para señalarlo, está utilizando las formas de los fascistas o de los comunistas también, pero en este caso de los fascistas. Tachar la esvástica cuando uno ha ido a señalar es lo que hace que Albert diga, han pintado la sede con su logo. Es decir, lo que está diciendo es que los fascistas son ellos. De acuerdo. Gerardo ETC. Gerardo ETC me acuerdo que le respondí a ese tweet diciendo, dejadle, dejadle, a ver si se da cuenta solo. Así que ya sabes, si te ha gustado y quieres que siga haciendo esto, suelta el like muy fuerte, sigue por Twitter y deja tu aporte en la caja de comentarios. Así que, ala, tírami ya. Por cierto, me voy a adelantar a los mensajes de, es que ha sacado un montón a Pablo Iglesias. Y bueno, es que he tenido la oportunidad de entrevistar a un líder político. Si el resto de líderes se animan a lo mismo, estas puertas están abiertas de par en par. Y bueno, qué coño, os dejo un bonus track que no he metido para no salir escaldado. Pero es que estoy editándolo y me están dando unas ganas que te cagas de ponerlo. Por los loles. Pablo Iglesias, tú antes molabas y ya has convertido en aquello que juraste destruir y un meme de Obi-Wan. Bueno, yo creo que los Jedi llevamos coleta y mientras llevemos coleta no estaremos en el lado oscuro. Para caer en el lado oscuro, te tiene, has visto, somos Jedi, somos Jedi. Para caer en el lado oscuro, te tiene, has visto, oscuro, 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 oscuro. Gracias.